Miren, este youtuber venezolano que está radicado en el país, Alfredo Villasmil, y el canal es el Villasmil, ha seguido revelando cosas en torno a la identidad y o perfil profesional de Carla Moya. Y estamos ante un hecho inaudito, inédito, insólito en la historia de República Dominicana. Nuria Piera, cuestionada, cuestionada con pruebas, porque no se trata de que yo dije y dónde está, sino de que están apareciendo los documentos que avalan que Carla Moya es médico. Yo quiero llevar esto ya a un punto sensible y quizás sea el único que lo plantee. ¿Le hace bien a la sociedad dominicana desmontar la veracidad de Nuria Piera? ¿Afear ese santo del altar cuando millones de dominicanos la han tomado como referente a la hora de establecer lo que es bueno, lo que es malo, quién es el héroe, quién es el villano en esta isla de Quisqueya? ¿Recuerdan ustedes quienes llegaron a ver los Simpsons? Aquel capítulo en el cual Lisa Simpson descubrió que me parece que Jeremia Springfield, que era el padre de Springfield, era básicamente un farsante. Y que el momento en el cual ella iba a revelar eso, al ver la esperanza en la mirada de miles de ciudadanos de Springfield, cuando se les hablaba de Jeremia Springfield, ella simplemente decidió echar para atrás. No estoy planteando que sea el caso de Nuria. Ahora bien, todo parece indicar que ella se equivocó en esta vuelta y que por primera vez, por primera vez, Nuria está transitando un camino oscuro y delicado. Y voy ahora a entrar en el juego en sí. Todas las personas que se han visto lesionadas por Nuria y que al menos en su cabeza entienden que fue algo injusto, que ellos tenían la razón y que por tratarse de la mujer más poderosa de República Dominicana, no se les permitió defenderse, no se les permitió decir su verdad. Pero también esto nos cuestiona a nosotros mismos, que todo el tiempo por estar de holgazanes, por estar de araganes, dimos por buena y válida la palabra de Nuria Piera sí o sí. Eso es grave también como sociedad. Le toca por primera vez a Nuria Piera transitar el camino oscuro. ¿Y cuál es ese camino oscuro? Bueno, el camino de que ella se vende como una fuente irrefutable. Yo diría que casi que lo es. Pero como es un ser humano, se equivocó en esta vuelta y miren quién saca a relucir el huevo. Un venezolano radicado, un venezolano inmigrante radicado en República Dominicana. Alfredo Villasmil, el Villasmil. Busquen su canal de YouTube. Ahí están los varios reportajes con pruebas y yo puedo decir que él investigó el caso al más alto nivel porque él me mostró los documentos. No me permitió mostrarlos a mí. Imagino que porque él quiere dar su primicia. Pero, pero esos documentos están ahí que comprueban que Carla Moya es médico. El caso de Nuria me recuerda al de un comunicador muy polémico, caído ya en desgracia. Pero la soberbia de él, no sé si equipararla a la de Nuria, que ciertamente se maneja con una soberbia que vista de manera equidistante. Entonces dice, coño, pero espérate, ¿en qué con esta mujer? Pero bueno, Nuria Piera por primera vez en sus más de 30 años de carrera, o sus casi 30 años de carrera, a ver, 96, ella va para, ella va para 30 años de carrera. Le toca decir, escupí para arriba. Ya usted sabe cómo termina la frase. Que usted en ese momento lo seleccionó como vicepresidente porque lo veía como alguien insípido, que no le hacía sombra. Yo tengo al menos 15, casi 20 años, escucharle suafiar el piso con Leonel Fernández. En política es una virtud, ser simulador, porque tú nunca crees. Yo personalmente cuando me dicen unas cosas no las creo. Es una convicción personalmente mía. Es una virtud capaz de engañar a todo el mundo y salir ahí de eso. ¿Sabes lo que es lograr el apoyo de Balaguer y Juan Bosch dos veces? Y lograr el apoyo de los ricos hoteleros y los ricos de los bancos, que él estuvo envuelto y lograr que lo apoyaran y que lo, por su la virtud. ¿Era envuelto en qué, presidente? Bueno, él era canchanchan de los banqueros, de los que no querían que hubiera una ley clara de banco, que se impuso la ley. Y cayeron presos, muchos de los que hicieron esa cosa. Una conversación con el expresidente Hipólito Mejía. Vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntas y consultas de temas que están en el tapete actualmente. Presidente Mejía, voy a consultar no al hombre de Estado, sino más bien al estratega político. Según su olfato del juego de poder, ¿el PLD actualmente está destinado a culminar como el PRD de Miguel Vargas? No tanto, no. No tanto. Porque en el PLD hay laboriosidad y hay gente que se ha manejado la política y tiene ciertos planes. Pero de que va a quedar en tercer lugar, no tengo la menor duda. Pero eso que usted acaba de plantear entonces, nos remite a un segundo lugar en donde tenemos que imaginar a Leonel Fernández. Sí, no hay otro espacio que no sea el segundo lugar para él. De ahí no va a pasar. ¿Usted no cree que eso entonces por inercia obliga a que ambas fuerzas pacten una alianza? Bueno, yo soy muy respetuoso de las posibilidades o de lo que hay en el camino. Por delicadeza política, yo no debo inmiscuirme en los problemas de otros partidos. Ahora bien, por mi experiencia personal en vida política de más de 50 años, la cosa más desgraciada son los problemas internos, los problemas interpersonales. Liderazgo, arrogancia versus humildad, incapacidad versus teoría. Es duro. El ser humano a veces no se rehabilita tan fácil y no perdona ciertas actuaciones en un momento coyuntural. Yo, gracias a Dios, tengo la ventaja de que lo que tú me hiciste hace dos años, hace un año, a mí se me olvida. Pero a mucha gente le queda ese residuo que actúa. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Presidente, existe, se diría, casi un consenso en la opinión pública de que usted tiene un nivel de injerencia en el gobierno más allá de lo saludable incluso para el presidente en términos de equilibrio de poder. Y siendo frontalmente honesto con usted, yo también pienso lo mismo. Ahora bien, vamos a resumirnos a la gente. Del 1 al 10, ¿qué tan en lo cierto está la gente cuando percibe eso? Del 1 al 10. Dos. El punto 2. ¿Dos? El punto 2. A ver, convénsame. Miren, yo, mis convicciones de lealtad política son muy profundas y por encima de muchos dominicanos porque son estudiosos de la historia. Si yo fui presidente y conozco el accionar y las relaciones del presidente de 50 o 100 años atrás, yo no voy a replicar la experiencia de ellos. El conflicto permanente de un dirigente. Yo no hablo de líderes, yo hablo de dirigentes, porque en este país en todo momento no hay líderes, hay dirigentes. Dirigentes. Oye, lo bien. Dirigentes. Oye, yo no voy a replicar esa experiencia. Número 2. Yo fui presidente. Y tengo que ser muy respetuoso de las decisiones que un presidente o que un ministro o un amigo toma. Y más. Mi hija Carolina, y es la que yo más quiero y es la que más debo defender, es la alcaldesa de la capital. Yo he estado con Carolina cinco veces, he hecho tres años de ella. Y las últimas tres ha sido inaugurando unos parques que ella tiene obsesión y yo también tengo obsesión. Porque eso es, para mí, el lugar recinto de las comunidades. A mí me interesa mucho eso. Porque en Gurabo no había parques. Y yo tenía que ir lejísimos a jugar pelotas o a reunirnos con la gente. Que tengo esa herencia bendita. Entonces, tercero, tú comprenderás que yo no soy ningún bobo. Si ellos dicen, es bonito, manda más que el carajo. Es amigo del ministro de la Fuerza Armada. Padrino del INVER. La gente entiende. La gente entiende que usted los puso ahí a ellos dos. Pues mira que no. A ninguno de los dos los puse yo. Ahora, cuando me dicen a mí, y fue que me quedó callado. ¿Por qué? ¿Tienes que decirle? Estoy llantando. Porque el INVER me consultó para nombrar secretario de la arquitectura. Él me dijo a mí, mira, yo quiero nombrar a él. Y me dijo, ofreceselo tú y yo. Y a Carlos de Amorfa. Un hijo, un primo y un amigo. Pero, presidente Mejía, bien pudiera ser que simplemente el discípulo, trató de congraciarse con el maestro. Y él entendía que nombrándole a esas dos personas, él cumplía con usted. Bueno, pregúntaselo a él. A mí nombró tú. Yo no creo eso. A mí nombró muchísimo que no hicieron nada. En ambos casos. Oye, él nombró muchísimo que no hicieron nada. Bueno, porque preguntarle a él por qué lo nombró. Hay algunos azarosos que yo no quiero ver. Pero por qué lo nombró. ¿Qué me importa a mí eso? Ok, y cuando le toca coincidir en espacio-tiempo con esos azarosos que usted no quiere ver. Ni lo veo. No lo veo en el público, pero le digo, mira, ¿por qué nos renunciarás a este carajo? Eso es mi posición. Pero no tengo que decir eso. Ni al presidente tampoco. No me importa. Oye, yo sé lo que es ser. Yo soy, yo la hijo de Antonio Bumbo. Yo fui el presidente del grupo de Peña Bumbo. Y fui presidente. Así que, todas esas historias y todas esas cosas, ser acciones normales del ser humano, yo la conozco. Yo estoy absolutamente convencido del papel que me toca como ex-presidente. Y como es, no como es dirigente, porque alguna colita me queda. Pero no hago uso abusivo de esa posición. ¿Usted no se considera caer en ganchos? Sí, yo sí caigo en ganchos y no me importa caer en ganchos. Porque usted cayó en una hora. Sí, señor. Usted acaba de admitir que Luis Sabinader, usted lo ve como un discípulo. Bueno, déjame decirte. De quien yo era íntimo amigo, era de su papá. Y competimos. Él no pasó nunca de 1%. Luis tenía una firme decisión y se ganó la posición. Y yo no iba a ser un obstáculo para que él no creciera. Prueba de ello fue que lo seleccioné de mi compañero vicepresidente. Exacto. Entonces, yo estaba muy claro que Luis tenía condiciones. Pero también hay quienes dicen que usted en ese momento lo seleccionó como vicepresidente porque lo veía como alguien insípido, que no le hacía sombra. El tema que es el de la Tayota. No, por lo contrario. Por lo contrario. Porque sabía que tenía condiciones. Y como yo conocía el espectro entero y no me dejé chantajear de algunos dirigentes. No, no. Eso lo merecía. Se merece ser presidente. Y merece repetir estos próximos cuatro años. Usted no le hizo caso a los que decían que fue un mal gerente, que fue una empresa de su padre. En absoluto, en absoluto, en absoluto. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Eso también hay que dejarlo claro. O sea, Farideh ha recibido, y sé que le ha hecho daño, claro, porque eso también influye. Un daño muy fuerte con la horda de gente que le cae. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Es decir, ese ruido... Ah, coño. Ese ruido... Sí, güey, ese... Siento que ese ruido... Bueno, volvemos ahí entonces. Entonces, la horda de gente, ¿lo agarro ahí? Ok, ya vamos. ¿Retomamos? Sí, dale, dale. Entonces... Ok, llega. Farideh, señores. Farideh Raful, aparentemente... Va a repetir como candidata a senadora por el Distrito Nacional. ¿Por qué ustedes creen que ella va a repetir? ¿Cuál fue la razón? Como candidata solamente, ¿verdad? ¿Como candidata? ¿Cuál es la razón? Le gustó el poder. Le gustó estar en el poder. La gente se acostumbra rápido. Recordemos que cuando... Pero aquí no le... Sí, sí, por eso. Pero ese es el fin de la política, alcanzar el poder. Claro, claro, y no compartirlo y mantenerlo. El objetivo de llegar al poder, primero es no compartirlo o compartirlo lo menos posible. Y el segundo, o quizá también el 1.1, es conservarlo a como de... Y de vez en cuando no se hace algo que sea útil. Sí, pero aquí el cuestionamiento que siempre yo he hecho hacia ella es que cuando ella era oposición, cuando su partido no estaba en el gobierno, atacaba drásticamente, sobre todo a los peledeístas. Era un ataque constante hacia la corrupción. De hecho, hasta les ponía adjetivos calificativos como ratas, ¿no? Es decir, era muy frontal, muy tajante y jodía mucho con respecto a todos los miembros del PLD que caían... Y criticaba especialmente los préstamos y los presupuestos. De corrupción, exacto, también a eso, a... Criticaba absolutamente todo lo que tenía que ver con dineros. En especial. Si era prestado, si eran cuatro préstamos, si eran dineros que se lo habían robado. Si era recaudación, si eran donativos. Si era, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también en esa misma línea, criticaba mucho cuando una persona, ya sea diputado, senador, lo que sea, repetía. Era como, denle oportunidad, o sea, porque usted tiene que seguir si hay otras personas que pueden hacer un mejor papel, que son miembros de su partido o que pueden tener una capacidad mejor para poder desarrollar, no sé, ser diputado, ser senador, o ser alcalde, o lo que sea. Y mira ahora en lo que se presenta ella. Es decir, se han pedido muchísimos préstamos con su gobierno, con su presidente, que ella ha aprobado y que no ha criticado. Que se ha quedado callada. No solo que no ha criticado. Que se ha quedado callada. Ella fue capaz de decir que eran incuestionables. Entonces, no puede, no es posible que en la administración pública exista algo con el calificativo de incuestionable. Todo, todo en la administración pública tiene que ser cuestionable, en especial lo que tiene que ver con el parlamento. Claro, y tienes todo el derecho de cuestionar cualquier cosa que pueda decidir el gobierno o la Cámara de Diputados o la Cámara de Diputados. Pero el hecho de que al principio, digamos, se escuchó o se manejó la idea de que a lo mejor ella no repetía, porque yo le pregunto ahorita a ustedes antes de iniciar, que si ella había declarado tajantemente que no iba, porque yo no lo escuché. No, 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 ella nunca ha dicho que no iba. De hecho, en entrevistas anteriores, ella ha manifestado que sí, que quiere repetir, de hecho. Ahora bien, ustedes están hablando de que ella decía esto y que ella decía lo otro. Ella era oposición. Por eso, yo por eso. Sí, sí. Cuando ella era oposición, era un... Lo que a mucha gente le molesta es que Farideh Raful, bueno, hay cosas... Le falta coherencia. Hay cosas que la ven incoherente, está bien. Ahora, ella era la oposición y de alguna forma fue la primera persona que plantó bandera fuertemente contra el PLD. Bien, y sintonizó, y sintonizó con la clase que desmontó al PLD, en efecto, que no fue el pueblo. Clase media, media, alta y media, ¿no? Cuando la clase media se articula en República Dominicana y en todas partes del mundo, se producen cambios. Porque hay un efecto derrame de esas acciones de la clase media que refleja el pueblo y dice, ok, eso es lo que tenemos que hacer, vamos a darle. O sea, eso hace el pueblo y sobre todo la clase media cuando influye mucho en estos lares, ¿no? En tercer mundo. Sí, el día que la clase media quiere levantarse para ir a votar. Ahora bien, señores, síganme... O sea, quiero saber qué razones, qué razones la movieron. Porque sí, supuestamente, como a uno le han llegado sondeos que uno ha visto, yo he visto sondeos internos inclusive que se hicieron en el PRM, donde Faride no estaba bien favorecida frente a Omar Fernández, en caso hipotético, que pudo haberla motivado a postularse nuevamente. Lo digo porque, aunque no se ha confirmado oficialmente, hay varios comunicadores, hay mucha gente que lo ha manifestado. Y otros PRMistas hacen mutis por el foro. Si hacen mutis por el foro, generalmente es que su verdad es que ella va. ¿No será parte de una indicación de Luisa Binader? ¿No será una parte como de vamos a mantener y tratar de tener esa ficha ahí en el Senado? Eso suena razonable. ¿Ve? O sea, no te quedes ahí. Es decir, como una instrucción de la dirección alta del PRM, que en este caso, para mí, puede ser... Yo no me imagino a nadie más tampoco que pueda candidatearse por el distrito. Pero vamos a ver, señores, porque Faride fue utilizada por el PRM cuando estaba en oposición. O sea, los funcionarios del PRM utilizaron a Faride para que encabezara la oposición. Desde la Gursa Binader O sea, los funcionarios del PRM se acercan en la actualidad. ¿Qué es el PRM de la dirección de la dirección de los PRM? Abresale la dirección de los PRM. En cuanto a el miedo a la dirección, ¡cuando a la dirección de los PRM! O sea, los funcionarios del PRM. Si te puede decirle a la dirección de los PRM.